Muy buenos días, muchas gracias a todos por su asistencia, en especial a los medios de comunicación. Para ellos va dirigido esta comparecencia y, por supuesto, a los anfitriones, el presidente de la Cámara de Comercio y el presidente de la feria, el director de la feria, el vicepresidente de las Cortes, la senadora por la provincia de Segovia. Muchas gracias, bienvenidos al delegado de Valladolid. Y, por supuesto, lógicamente, al consejero de Cultura y Turismo y Deportes que me acompaña en esta ocasión. Muchas gracias por asistir a la inauguración y la presentación de datos turísticos y la inauguración de la vigésimo tercera edición de la Feria Internacional de Turismo Intour. El lema de la feria, ya lo conocen ustedes, es un viaje con infinitas experiencias. Y queremos situar, una vez más, a nuestra comunidad autónoma, a Castilla y León, como referencia del turismo nacional e internacional. Y, además, un turismo de calidad, un turismo, por supuesto, diverso y multicultural. Esa es nuestra apuesta. Hablaba de turismo internacional y decir que esta edición contamos con un invitado especial, que es Portugal, el país invitado, un país con el que compartimos muchas cosas y, en especial, desde Castilla y León, compartimos una ruta turística que es la del río Duero, una ruta que queremos seguir potenciando porque tiene una apuesta por el turismo natural, gastronómico, etnológico y, también, por supuesto, patrimonial. Decir que esta feria es, por un lado, un encuentro abierto profesional y expositivo, buscando ser un factor dinamizador del turismo en nuestra comunidad autónoma y, también, desarrollando y promocionando el turismo. En segundo lugar, lo que queremos es generar negocio, generar actividad económica con presencia de profesionales y, también, no solo la presencia de los profesionales, sino que los profesionales puedan intercambiar experiencias comerciales, puedan realizar contactos, puedan, en definitiva, potenciar esas relaciones interprofesionales que permitan, como digo, materializar en proyectos comerciales de futuro. Para nosotros, en nuestra comunidad autónoma, el turismo es un sector estratégico. Le voy a dar algunos datos con posterioridad, pero decir que queremos seguir potenciando este sector estratégico de la mano del sector. La capacidad de diálogo y de entendimiento del consejero está demostrada y, por tanto, queremos que, en los próximos años, el turismo sea algo de futuro. Lo es de presente, pero todavía muchísimo más de futuro. Fíjense, el turismo representa el 10% del Producto Interior Bruto de nuestra comunidad autónoma con un gasto turístico en torno a los 2.000 millones de euros, más de 31.000 empresas turísticas, más de 8.000 alojamientos turísticos y da empleo a casi 75.000 personas en nuestra comunidad autónoma. En los últimos datos que tenemos, ha crecido el empleo en el sector servicios, en el sector de turismo y algo de lo que nos sentimos muy satisfechos. Decir también que las cifras, en consonancia con los viajeros y con las pernoctaciones, siguen creciendo. Por un lado, hemos superado ya los 7.600.000 visitantes y 1.400.000 pernoctaciones en lo que se refiere a estos meses que llevamos del año 2019. Vamos a afrontar ese futuro del que yo hablaba con nuevas estrategias. Por un lado, queremos que haya turismo todos los meses del año. En segundo lugar, también queremos que el turismo rural sea un elemento fundamental, turismo rural vinculado al medio ambiente, al medio natural, al patrimonio y, por supuesto, que ese turismo permita un turismo, un grupo de visitantes sostenible y también accesible. El español como recurso económico y turístico y, por último, también queremos apostar por los mercados internacionales. Voy a desgranar, por tanto, estas cuatro líneas estratégicas de futuro. Por un lado, he hablado de que haya turismo, desestacionalizar el turismo, los visitantes, con un programa basado en una especialización de producto, por un lado, y, por otro lado, en la segmentación de mercados. ¿Cómo? Cuatro líneas de actuación. Oferta de congresos de eventos todo el año y, además, especialmente hacia periodos valle, donde es poco frecuente que se puedan realizar los congresos en nuestra comunidad autónoma. También queremos buscar destinos turísticos inteligentes que sean innovadores y que sean accesibles. En tercer lugar, también apostar por el turismo social y, en especial, por los viajeros de la tercera edad. Y, en cuarto lugar, también queremos apostar por una distribución más equitativa entre las nueve provincias de nuestra comunidad autónoma para que aquellas que son cabeza en lo que es el destino preferente sigan creciendo, pero seamos capaces de que aquellas provincias que tienen más dificultades puedan crecer al ritmo de las que van encabezando todos los rankings. En segundo lugar, hablaba del turismo rural. En segundo lugar, creemos que el turismo rural es fundamental, la apuesta por el medio natural, la apuesta por el medio patrimonial, por la gastronomía. Y lo que queremos es compatibilizar, de acuerdo con los criterios de la Organización Mundial de Turismo, la conservación del medioambiente y de nuestro patrimonio con lo que es el desarrollo de la actividad turística. Pretendemos también, con esto, fijar población en el mundo rural, que es una de las preocupaciones que tiene la Junta de Castilla y León. Y, en tercer lugar, que permita diversificar la economía rural, que muchas veces está vinculada a la agricultura, a la ganadería y a la industria agroalimentaria. Pues lo que pretendemos es diversificar, complementar estas líneas de trabajo, de actividad económica en el mundo rural. Y, como cuarto elemento fundamental, que las nuevas tecnologías, que la transformación digital, que Internet de última generación llegue a todos los rincones y a todas las personas, es algo fundamental. Por tanto, tener las infraestructuras adecuadas para que esto sea una realidad. Hablaba la tercera línea estratégica, la del español como recurso económico y turístico. Queremos consolidar, por tanto, la presencia de los estudiantes de español en nuestra comunidad, con un total de 50.000 alumnos extranjeros que vienen a visitar Castilla y León, a estudiar español. Somos una comunidad autónoma donde se habla muy bien el español, el castellano. Somos una comunidad autónoma donde se vive muy bien, donde hay un entorno seguro para que las personas que vienen de otros países, especialmente los menores de edad, pues tienen un entorno familiar y seguro en nuestra comunidad autónoma. Vamos a trabajar también en la formación y en la capacitación de los profesionales del sector, precisamente para mejorar, para ampliar, para diferenciar la oferta idiomática de Castilla y León de otras comunidades autónomas. Y, desde luego, queremos también aprovechar el interés que despierta nuestra lengua para apostar por el fomento de eventos culturales y turísticos de la mano de la red mundial de hispanistas. Me parece que es algo especialmente importante. Y, por último, también culminar el centro internacional del español, que tiene su sede, como saben, en Salamanca, de la mano de la Universidad de Salamanca. Por último, la cuarta línea estrategia que les había mencionado, acercar Castilla y León a los mercados internacionales. Ahí vamos a actuar, en primer lugar, promocionando Castilla y León en nuestro país hermano y vecino, como es Portugal. También queremos apostar por el aprovechamiento de las infraestructuras del tren de alta velocidad que permite el acercamiento de los destinos internacionales a nuestra comunidad autónoma. Y, luego, también, de la mano de Tour España vamos a diseñar una campaña de promoción turística para promocionar, fuera de nuestras fronteras españolas, la comunidad autónoma de Castilla y León como destino turístico de primer nivel. Muy bien. Por tanto, ya mis últimas palabras tienen que ser para agradecer a todos los que hacen posible la celebración de esta feria, a todas las personas, mujeres y hombres, que hacen que esto sea una realidad, esta edición número 23. Y no me quiero dejar a nadie, por tanto, que todo el mundo se sienta incluido en ello. Y, por supuesto, agradecer a los medios de comunicación su participación en este acto, que ahora lo que hago ya es invitarles a visitar la feria con todas las autoridades que nos acompañan. Muchas gracias a todos. Gracias.